Y que van a saber Yo trabajo para darle lo mejor a mí Y no quiero quedar bien con la gente que me critica Aquí ando para brillar En cuanto a la violencia Pumul y repitiendo Por su cazador de arriba Y sin tradurlo en el gobierno No lo damos con la origen Y con radios la manda Para ordenar toda su vida Y yo nací para pelar de frente Y ya me tocó enfrentar un vuelo Y aquí sigo siempre aquí Para dejar un progreso Por el pensamiento de la viejez Y a traidores aburre ¡Arranme la coche, chibretón! ¡Aquí no lo damos con la ley! 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 Yo nací para pelear de frente A veces que le he dado al pueblo Pero yo voy a morder la noche con apoyo de mi gente A mí me han sido mis amigos La vez se muerde tres